¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho ánimo Y muchísimas gracias por contar conmigo Para animaros estos días Que son un poquito especiales y diferentes Y qué mejor manera que alegrarlos Pues cantando Cantando canciones de toda una vida Que espero que cantéis conmigo Este clásico mexicano tan bonito Que dice así Volver, volver Y digo volver porque va a volver todo Todo volverá a estar bien Y volveremos a juntarnos Y volveremos a brindar Y volveremos a cantar Y volveremos a sonreír Y volveremos a todo Mis queridos vecinos de Vicien Que os quiero un montón Y os mando un besito enorme Y que espero que cantéis conmigo ¿Sí? ¡Vamos! Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver ¡Vamos! Voy y camino a la locura Y aunque todo me tortura ¡Vamos! 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 Venga a la locura ¡Vamos! Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A mi tiempo vuelvo otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Pues que viva Vicien y viva San Gregorio Pues muchísimos besitos para todos ¡Gracias! ¡Gracias!